¿Qué falta? Este, una. Ahí les va, ¿eh? Empecemos, Rorón. ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ya de por fin tengo la intro, güey! 12 programas tuvieron que pasar, güey. Claro que no, ese ya estaba. Ustedes ni saben lo que tuvieron. Me faltan 20, pero ya ahí voy. Está chingona, güey. Lo va mejorando, compas. Vas muy bien, güey. Lo va mejorando. Bueno, nada, pues este, sí, Chibatuko. No, estamos bien emocionados. Pinche hype de esta película. Spider-Man No Way Home, sin regreso a casa. No sé, tenemos que un año mínimo de hype. Y en los últimos meses, pues más, ¿no? Con los rumores, que las filtraciones, que los chismes. ¿Quién sale? ¿Quién no? Y bueno, desde que salió el tráiler, este, hace qué, tres meses o cuatro meses, un tráiler oficial ya. Donde vimos en el tráiler, pues vimos a enemigos, ¿no? Enemigos villanos de las otras Spider-Mans, ¿no? De las otras sagas o los otros universos de Spider-Man, ¿no? De Spider-Man de Sam Raimi, del 2000, 2001. Spider-Man 1, 2 y 3. Y luego Amazing Spider-Man, se llama Mark Webb, me parece el director de Andrew Garfield, ¿no? Fueron dos y unimos a algunos enemigos y los vimos en el tráiler. Entonces de ahí pinche hype se generó, ¿no? Llegó el momento ya límite de culminación de poder, ya por fin la banda poder ver la película. Ayer estrenó, fue estreno, no sé si mundial, porque creo que en Estados Unidos todavía no se estrenaba, creo que hoy se estrenaba a medianoche. En jueves. Se estrenó primero aquí en México y en algunas partes de Latinoamérica. Entonces fuimos privilegiados de poder ver eso, ¿no? Estuvo chingón. Y bueno, no va a haber spoilers, como decíamos, no vamos a decir nada de spoilers. Pero nada más queremos platicar un poco acerca de si nos gustó o no, si es la mejor Spider-Man de todas las películas de Spider-Man, si es el mejor Spider-Man, si es la mejor película del MCU, ¿no? Y una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, también. Yo vi por ahí un short que cuando salías del cine y estabas emocionado, papi, y nunca te había visto así, mi rodo, porque eres tan piqui en las películas. Crudo y emocionado. Ajá, y ya saliste casi con lágrimas. No, exacto. Llorando. Nah, nah. Ahí te vimos. Y yo sé por qué. No, o sea, puta, yo creo que esta película es para todas las generaciones. Bueno, no sé si de todas, pero por lo menos nosotros cuarentones, bueno, yo cuarentón, ustedes, sí, perdón, discúlpenme, ustedes, son, no se ponen en todo puciendo. No, yo sí también. Nosotros vimos, güey, bueno, yo vi, me acuerdo muy bien de la primera Spider-Man, la primera película con Tobey Maguire, y en el 2000, 2001, y puta nostalgia, ¿no? Nunca habíamos visto una película así, la película, yo estaba viendo ayer una reseña de la película de Spider-Man de los ochentas, no, mamá, nada bien culera, estaba horrible. Pero yo me acuerdo haberla visto de niño, yo quería hacer Spider-Man por ver esa película, ¿no? O la caricatura toda así fea, así toda mal hecha. Ah, sí, sí, donde los tres Spidey. Y de los setenta, ándale, esa película de los tres Spidey. Pero uno era fan de esa madre. Bueno, llegó esta película bien hecha, buenos efectos, ya, bueno, ahorita ya los vemos y no son tan buenos, pero en ese entonces, puta madre, y pues fue todo un suceso, ¿no? Y después de, ¿qué son? 20 años prácticamente, 20, 19, 20 años, han pasado muchas cosas, pasó el MCU, ¿no? Todo lo que pasó con Avengers y toda esa serie, toda esa saga, bla, bla, bla. Llegó Spider-Man de Tom Holland, bueno, llegó Spider-Man primero de Andrew Garfield, no fue muy buena, no fueron películas muy buenas, ¿no? Tal vez, no creo. Y después llegaron las películas de Tom Holland, ¿no? Que a mí, mira, ya, entrando a, ya, para ser más concisos, este, entrando a describir estas películas, las películas del MCU de Spider-Man con Tom Holland, a mí no me gustan, güey, las primeras dos. No me gustaron, güey, de hecho las vi hace, las vi un día antes, me eché mi maratón. Este, y no, güey, no me, es que es una, es una comedia muy pendeja, cabrón, o sea, puras bromas tontitas. Sí lo entiendo que es para chavitos, pero a lo mejor yo porque estoy ya ruco, güey, la verdad. Ya a mis cuarenta ya no me entra, güey. Pero yo extrañaba, yo extrañaba ese Spider-Man del Tobey Maguire, el Spider-Man como, sí, en buena onda, el Spider-Man, ¿cómo? El Friendly Neighborhood Spider-Man. Y es buena onda, bien así, nerviosito y todo. Pero que sufría el güey, o sea, porque tenía carencias, güey, no tenía muchos amigos, estaba solo en Manhattan, en Queens, en Nueva York, con su tía, él vivía ahí, bueno, vivía con su tía, después se mudó a vivir solo y muy triste, ¿no? Era una historia triste realmente, vivía atormentado ese cabrón. Y en estas, no, güey, en estas eran pura ahí desmadre con sus amigos, ¿no? El Ned, y la Zendaya, y la primera novia que tuvo, quién sabe qué pasó con ella, que ya valió madre. Y de repente se enamoró de la Zendaya. La hija de Vulture, ¿no? De Wittre. Ah, del Wittre. Estaba más guapa que Zendaya. Sí, pero bueno, eso no me voy a meter en eso. A lo que voy es que era un Spider-Man así medio pendejo, medio así cómico, medio bufón, y oh, qué hueva, así como que, ok, está bien, para niños está bien, no lo niego, la acción estaba buena, más o menos. O sea, si me gustó, ayer no te gustó. Sí, si me gustó a mí, entonces tengo en mente... ¿Ya nos dijiste? No, güey, pero a mí no, a mí no... Fue madurado. Yo, a mí no me gustó, a mí personalmente eso no me gustaba, güey. O sea, sí, la acción estaba chida. Por ejemplo, el Spider-Man en Civil War, lo poquito que salió haciendo bromas, pero fue poquito, ¿no? Estaba chingón, porque cambiaba un poco el ritmo de la interacción entre los Avengers. Entonces ese güey era, estaba perro. Y después, no, o sea, todavía Spider-Man, la de Homecoming, con Michael Keaton, más o menos, la aguanté, dije, güey, pero ya está de Far From Home, cuando se va a Europa, esa es una mamada, güey. Con Jake Gyllenhaal. Y Jake Gyllenhaal es un actor chingón, y su personaje no era malo, güey. No, todo perro. Pero ya todo lo de que más que el Ned de novio con la chavita esta, el gordito con la chavita de novio. El bien pinche amargado, cabrón. A ver, bueno, ya. A ver, mi punto. Vamos al punto. Y el punto es que esta película, es diferente esta película, sin spoilers, es diferente a eso. Por lo menos la primera mitad sí es más o menos así, pero después cambia. Tiene bromas. Tiene bromas, pero después cambia, güey. Y tú lo sabes, tú la viste a ver, cambia. Y es así, a mí, por lo menos a mi punto de vista y mis gustos, que les acabo de decir más o menos cuáles son, a Boo te dije, no, qué película tan chingona, cabrón. Sí, me gustó un chingo. Sí, me gustó mucho. Pero ya. Ya sabes por qué te gustó. Pero sin poner calificación, este... Sí, podría compararla. Podría responder las preguntas que hice. ¿Es la mejor del MCU? Perdón, primero. ¿Es la mejor de las Spider-Man? Sí. Sí, mejor que la Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Sí, güey. Sí, es mejor. Es la mejor. Vale. Sí, es la mejor del MCU, no. 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 ¿Cuál es la mejor, Rodolf? Civil War o Winter Soldier. Sí. No mames, Civil War no mames. Civil War, a lo mejor primero Civil War, Infinity War, Winter Soldier. Yo tengo y después ahorita esta, güey. No Way Home. Ajá. Yo la tengo así, güey. Ok, ok. Ya la tengo en ese cuarto lugar, cabrón. Tienes que verla, Chivato. Y no es malo. ¿Qué? ¿Qué no has visto? No la he visto, amigos. No la he visto. Ninguna. ¿Cuál de todas? No, no, no. La última. No Way Home, cabrón. No, no, no. Ah, tienes que verla. No la he visto. Pues ya. Es una película que tienen que ver y tratar de evitar los spoilers. Estoy desconectado en redes sociales. Por ahí les dejamos un post, amigos. Por si no quieren spoilers, todavía se pueden. Métanse y digo, yo no la vi ni ayer, no la vi ni hoy. Entonces seguramente puede ser mañana porque el fin de semana también. Sí, ya mañana, güey. Sábado. Sí, no vas a poder, güey. De hecho, aquí ya están spoileando a mí en Aguidara. Aquí en los comentarios. No, güey. Y ya nada más, ya para terminar mi conclusión es que yo terminando la de ver, yo me quedé con, eso es lo que debe tener una buena película de acción y de diversión y de ciencia ficción y fantasía, que quieras ver más, güey, de esa película. O sea, yo ya quiero ver lo que sigue de Spider-Man, no del MCU, no de Avengers, sino de este güey, ¿no? Del Spider-Man. Quiero ver qué sigue, cabrón. Y eso está, sí, por eso salimos emocionados, güey. Y ya, esos son ustedes que piensan. ¿Tú, chivato? Ah, no, no ha sido. No, no ha sido, no ha sido, pero escucho contento a Rodo y eso me emociona porque... Sí, yo también lo veo muy contento. De repente me... ¿Es raro? Ah, sí, sí, bien raro, güey. Es que ya me tomé dos chilitas. De repente recomiendo el buen Rodo, este, buena... Pues sabe varias cosas. A veces no coincido contigo, amigo, pero por lo regular sí, entonces, pues, si te gustó, pues, a estar buena. No, de hecho no es el primer comentario que escucho. Para gustos los colores, ¿no? Como siempre hemos dicho. Claro, de hecho no es el primer comentario que escucho que está muy buena, entonces, pues, pues, esperemos que sí. Digo, al final de cuentas, pues, es para gustos y ya está, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú ya la viste también, no? Sí, tú fuiste verlo también, güey. Ay, ya fui. Ya fui. Y aparte entre familia, ¿no? Porque también te emociona más ahí estar con... Ay, no, mami, fui con mis hijos. Tengo una niña, ¿saben, no? De doce y un niño de ocho. Güey, mi hija ahorita está en el pedo, así ya saben, ¿no? De chinguen a su madre todos. Pero, mami, por fin la vi emocionada después de, creo, cuatro años. Estabas emocionadísima. Y la vi así, ah, estaba encantada, le gustó mucho. Una de las cosas que me encantó que me dijera, y tú lo sabes, Rodo, que esto está súper chido, es que me dijo, papá, qué bueno que la encontraste subtitulada. Me encantó subtitulada. Ah, ¿la vieron subtitulada? Qué bien, qué bien. Está verguísima, güey. Salúdanos a tu hija, güey. La experiencia es muy, muy chida. Mi hijo, ni te digo, lloró, rió, también de todo está... Yo sí estoy de acuerdo con ver a si es de las mejores películas del universo. No estaba sintiendo este de ya la quiero ver, pero ahora sí ya la quiero ver. Está verguísima, güey. Ahora, no solo hay que checar eso de lo que estamos promoviendo de varios del no spoiler. Tuve una mala experiencia ayer con la banda de... Digo, o sea, no hay pedo. Te vas, te formas, está el desmadre, tienes que comprar palomitas, etcétera. Lo aguantas, porque estás emocionado y lo vas a ver. El pedo es que ya cuando estás adentro, me tocaron ayer dos chavas en la parte de atrás, gritando, hablando, riéndose, y nos tocó otro de este lado, un güey que se reía hasta de lo que no tenía risa, güey. Por favor, no hable. ¿Quieres el amargado entonces, güey? No, güey. No mames, güey. No, no, no. Está horrible. O sea, no spoiler. Yo estaba gritándome en el cine. Güey. Ya no le gustaba. Le digo a mi esposa, güey. Le digo, no mames, o sea, yo volteo y les digo a esta señora, salgo. Y me hubieran mentado a la madre de mí, güey. Así de, no mames, cállate, o lo que sea. Ahora, el güey ese cagado de la risa, toda la puta película desesperaba, y las viejas estás hablando y nadie les dijo nada. Y cuando pasa una escena muy, muy chida, nos emocionamos todos en el cine, o casi todos de, ¡ah! Sí. Y la gente nos empieza a callar, güey. A la madre. ¡Cállense! Qué perra, a la madre. Y el nombre del cine para que nadie vaya, güey. No, no es culpa del lugar, es culpa de uno mismo, ¿no? Pero pueden ir las mismas personas. De la atención, de querer llamar la atención, está horrible. Pero bueno, de ahí en fuera, está increíble, váyanla a ver, no mamen, neta, sí de lo mejor que he visto. ¡La perra! ¿Para ti es lo mejor? No, no, de lo mejor. De lo mejor. Ya te dije cuál es la mejor para mí del... De lo mejor de este año. ¿Civil? ¿Infinity? Sí, no. No sé. A ver, pero de lo mejor de este año, ¿puede ser? Sí. A ver. Sí, bueno, yo la pondría a competir con Dunas, claro. No, yo sí la pongo arriba de Duna. No, no que no te gustó Dune. Pero sales en Daya. Sí, no, a mí no me gusta. La vez se ve bien acá. Ah, no sé, no sé, ¿sabes qué pasa? Que ves una película de Marvel y dices, güey, ya no la va a igualar, o sea, ya es su tope, ya quedó, y verga, güey, ves otra película y está buena, güey. Sí, lo están haciendo bien, y las series también lo están haciendo bien. Y las series están perrísimas, güey, le dicen. Ah, bueno, no, no lleves a polear algo. No, 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 no. Esa sí no la he visto, el capítulo no la he visto. Ok, nada, nada, pero están muy buenas, sí, lo están haciendo bien, güey. El pinche Disney lo están haciendo bien, güey. Qué buena fórmula. Para este universo de MCU. No, 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 no. Gracias.